Amigas de Gama Universal, de verdad que es un gusto y un honor estar este mediodía aquí en un... Estaba bastante nervioso, estoy tirando. No estoy en... Así como que cuando sacas al pez de la pecera, me siento un poco raro, pero la verdad me da mucho gusto. Primero agradezco a Osiris, muchas gracias. Ni siquiera me lo esperaba, francamente. Yo no lo tenía como invitado, pero pues muchísimas gracias. Y doble placer porque tengo a mis amigos de Cumbia Benavides que nos vienen a visitar precisamente esta bella pluyosilla en un recorrido en cuanto al nuevo tema que están sonando que se llama Guarapera y que estamos sabrosos que ya nos estamos escuchando aquí en la zona centro del estado de Veracruz. Muchas gracias chicas. Voy a saludar primero a las damas, muchachos. Claro, claro, claro. ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Pues nosotros muy contentos de verdad de poder visitarlos. Hace mucho rato que no estábamos por acá, ¿verdad? Pero ahorita venimos con toda, con este nuevo material, con este nuevo sencillo de la segunda producción, Guarapera, con muchísimo sabor para todos ustedes. Qué bueno, Yuli. Me da mucho gusto. Bienvenida. ¿Cómo estás? Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Por aquí le saluda a Leti Gutiérrez de Cumbia, Colombia. Perfecto, Leti. Y luego por acá tenemos a un morenazo de fuego. Le saluda Osvaldo Coró, cantante de Cumbia Benavides y gracias por la invitación. Y bueno, un nuevo integrante. Sí, sí. Bueno, por aquí le saluda a Abraham Palma, cantante de Cumbia Benavides de Barranquilla, la arenosa. Saluda. Perfectamente. Pues mis amigos de Cumbia Benavides que ya nos habían visitado anteriormente, como tú dices, ya tenían un buen ratito que no venían a la zona centro de Veracruz nuevamente, pero qué gusto recibirlos. Cuéntame qué ha pasado precisamente para los amigos que nos están escuchando y que nos están viendo también a través de Gano Universal en esta ocasión. ¿Qué ha pasado de Cumbia Benavides de ese tiempo en el que daban a conocer un disco con dos, precisamente con dos, un DVD y un CD? Exacto. En un conciertazo, luego estuvieron ahí en México. Han pasado muchas cosas, ¿y? Muchísimas, muchísimas. De verdad, nosotros sorprendidos porque en tan poco tiempo llevamos aproximadamente dos años y medio radicados en la Ciudad de México, tratando de dar a conocer Cumbia Benavides en cada rinconcito de la República Mexicana y pues nos ha tratado súper bien. De verdad que los mexicanos nos han abierto las puertas de su hogar, siempre nos reciben con los brazos abiertos. El año pasado tuvimos la oportunidad de poder pertenecer a una telenovela, Amor de Barrio, y con ese cerramos nuestro primer álbum, ese quinto sencillo, Amor de Barrio, la verdad nos abrió muchísimas puertas más. Conocimos a gente muy importante que ha creído en el proyecto de Cumbia Benavides, con lo cual se han venido desarrollando muchísimas cosas sobre el camino, como por ejemplo que el otro año vamos a estar con un tema principal en una telenovela. Entonces eso también, de verdad que nos tiene muy contentos y más que eso, muy, muy, ¿cómo se le puede decir? Como muy animados para poder seguir adelante y poder llevar nuestra música a todas partes. El otro chisme es que ella no quiere contar que ella va a estar actuando en esa novela donde nosotros vamos a estar participando, ¿cuál es? Pues es que siempre me hace lo mismo, pero pues no, se trata de dar a conocer Cumbia Benavides, pero sí, gracias a Dios, pues, que tuve el honor de poder interpretar el tema anterior de Amor de Barrio, la telenovela. Me hicieron la invitación para participar como actriz en la telenovela. He venido estudiando, me gusta muchísimo la actuación en el teatro. Entonces, pues, se dio esta oportunidad y pues, obviamente, agradecida. Y esperando a que llegue esta fecha, se atrasó un poco por cuestiones de cronogramas de la televisora, pero ya en marzo ya empezamos a grabar, entonces estamos muy contentos, la verdad. Y discutiblemente, este tema, precisamente, de Amor de Barrio, fue un gran éxito. Los lanzó, incluyendo a parte del repertorio, ¿no?, del elenco de la telenovela Amor de Barrio. Este chico Stanley, inclusive, cantó un tema con Cumbia Benavides. Vimos que subían fotos en sus redes sociales con todos los actores, con todas las actrices. Y creo que fue una buena plataforma a nivel internacional para lanzar más allá a Cumbia Benavides. Sin embargo, creemos que, obviamente, lo esencial o la parte importante de Cumbia Benavides, pues, es su gente, son sus músicos, son ustedes, son el corazón de Colombia, pero ahora fusionados con México, ¿no?, porque finalmente somos guapachosos, somos puyanqueros aquí, nos encanta recibir la buena Cumbia también en México. Ya son, de alguna u otra forma, creo que ya son más mexicanos que colombianos. Uy, somos más mexicanos hasta por la comida. Porque la comida aquí en México es, bueno, a mí me gusta muchísimo. Yo creo que si se nos ha salido un gordito, así es la culpa de los tacos. De los tacos, de los chiles. Mira, somos adictas en el desayuno a comer chilaquiles con huevos estrellados. Y piernitos. La verdad, nos encanta, nos encanta, de hecho, yo no comí más chilaquiles porque dije, Dios mío, si no. En cambio, no da un apetito. Dos veces comí chilaquiles. Pues es que son una delicia de nosotros los mexicanos, ¿cómo de que no? Bueno, ya aquí a Osmar lo veo hasta un boquillo más relleno, ahí sale un lopre. Y las mexicanas, me imagino que tal vez te la han de gustar. Mucho, bueno, la verdad es que sí, la verdad es que cuando me vine acá para México, venía con ese pensamiento de las novelas que se ven en televisión o las telenovelas, y uno llega acá y hay novelas muy bonitas, no hay nada que envidiarle con hombres, no hay por qué se ven en el barco. Bueno, es que finalmente, es un país inclusive de Managua. No sé, tú cuando llegué dije, cuando quieras, hacemos un cambio, chica de regalo. Sí, yo te invito a mis amigos, si quieres, voy a estar en la colombiana. No, eso ya, uy, no. ¿Cuánto tiempo hace que te interro este grupo? Bueno, llevo alrededor de nueve meses. Vamos a decir que el tiempo de gestación. Ya va a caer. Ya casi. Bueno, se dio la oportunidad de cuento de Buenavides. Estuvimos hablando, charlando. Llegué y estaba radicado en Villahermosa. Llegué con un grupo de salsa. Pero bueno, hace nueve meses integro esta gran familia. Con mucha, muy buena energía. Bueno, somos una gran familia. Y lo que sea ahorita hay mucha afinidad entre Colombia y México. En su cultura. Sobre todo este sector que es un poco guillamoso y todo eso que es Costa. Hay mucha afinidad de la parte donde yo soy. En las comidas y todo eso. Y bueno, aparte de eso que la gente mexicana igual es una gente muy amable, cordial. Y que han recibido este proyecto de Cumbia Medavides con mucho amor. La música, sobre todo la cumbia que me gusta mucho acá. Entonces, estamos felices de estar aquí en este hermoso país que nos ha adoptado. Y nos ha recibido con las puertas abiertas. ¿Y qué tal ya? Obviamente habías escuchado Cumbia Medavides. Los temas te agradan bien, la verdad. Totalmente está bien. Bueno, este... Yo vi a Cumbia Medavides cuando lo de la novela. Ok. Entonces había compañeros ahí. De hecho hay un compañero que por él se dio la... Y yo escribí en el Messenger y tal si solicitaba. Sí, pero bueno. Realmente... Ahí es obvio. Yo vi como tocando puertas, ¿no? Porque uno viene con esa iniciativa de uno echar para adelante. Pero bueno, no se dio por eso. Pero se dio por otro lado. Y bueno, lo que es para uno es para uno. Y gracias a Dios. Claro, por supuesto. Yo ya te siento un poco más acoplado, más adaptado. Sí, aquí está un vacío sabroso. ¿Será? Perfecto. Pues es que de eso se trata, ¿no? ¿Cómo Medavides? Perdón. Es que ahorita no lo quisimos decir, quizás porque está todo muy así, muy en silencio. Pero siempre él dice dónde es. Nosotros decimos... De la tierra de... ¡Chakira! Que no mueve las caderas igual, pero pues bueno. Bueno, pero pues ahí vamos. De la tierra. Están ellas en representación de las mujeres colombianas. Así que tienen que saber muy... Claro, claro. Pero eso por allá en la noche, por allá... Eso no fue la cadera. Se puso cachón. ¡Ah! 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 Pero francamente... Pero no sude. No, precisamente, caballeros, ustedes no me dejarán mentir. Nada que envidiar a la Shakira, por Dios, vaya. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No creo! De pronto pique. ¿Sí? De pronto pique. No. Oye, y eso es bonito, ¿no? Bueno, indiscutiblemente la fiesta física de ustedes, pues yo creo que es más que palpable, ¿verdad? Desafortunadamente no tentable para todos los que quisieran. Pero palpables. Pero el talento también es importante. O sea, es decir, lo que ustedes demuestran en el escenario, lo que ustedes proyectan, yo creo que es muy buena vibra. Además, son unas chicas, aparte de guapas, muy sencillas, que se saben dar, entregar al público. Y yo creo que eso ha cautivado, precisamente, a los americanos, que nos sabemos entregar, precisamente, a gente sencilla y talentosa como ustedes. Es que yo creo que eso es lo más importante de cualquier artista, esté en el nivel que esté. Porque, ¿qué hace un artista? Pues, obviamente, el público. El público. Entonces, si no nos debemos a ellos, pues, nos quedamos en la casa sin comprar. Entonces, la verdad, para mí, pues, a lo personal, y yo sé que cada uno de mis compañeros, no solamente aquí en la delantera, sino los 15 que integramos con Bia Benavides, es un placer para nosotros subirnos a un escenario, hacer vibrar a la gente, que la gente baile, que la gente se ríe, que la gente goce. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Las sonrisas y el agradecimiento de los fans, es el alimento para el alma, para poder seguir proyectando e interpretando todas las canciones que hacemos en un escenario. Pues, ojalá. Antes de ser artista hay que ser persona, hay que ser, nunca dejar la humildad al lado, porque a muchos se les sube, muchos vienen de abajo. Y cuando medio crecen, crecen. Crecen. Entonces, hay que tener conciencia de que se debe al público y que ante todo lo mitad. Han entrado inclusive en lugares a donde a lo mejor la cumbia no es propiamente lo esencial, ¿no? Digo, finalmente ustedes saben que actualmente, no porque estemos en contra del género regional mexicano, de la banda, de este tipo de reggaetón, por ejemplo. Pero sí hay que aceptar que de repente la cumbia queda desplazada un tanto por estos ritmos en las estaciones de radiocomerciales. que la cumbia de la vida ha logrado acaparar esos espacios, precisamente, y esos lugares a donde existo. No que obviamente la cumbia es el género que más gusta. Ya no ustedes saben que hay algo importante que tiene en nuestro país. Claro. Porque, bueno, de hecho, personalmente, en la realidad, creo que es que nos encanta la banda, nos encanta el personalista, ¿no? La verdad es que me gusta. Yo creo que si hay regiones novenientes que están muy, muy metida la banda, y no da pie para meterse en lo tropical. Sin embargo, nosotros tenemos una cumbia que es muy importante. Ah, ¿qué es? Es como, ¿verdad? Claro. Entonces, una de las frases más importantes que no se le dice, es Guadalajara. Guadalajara es una frases un poco difícil por este tema de la banda, pero la verdad es que nos llaman esas fuerzas para poder ingresar con la defensa de la cumbia, con la defensa de la cumbia, con la defensa de la cumbia, y eso es que sí, o sea... Si tú que eres aquí, la directora general de este gran espacio, que nos estás teniendo y digo, nos estás porque hasta yo, la verdad, sin querer creer, no estoy aquí al frente. No sé si estás de acuerdo en que estas niñas presenten el tema este, que se llama Guarapera, y que la verdad está de lujo, porque está gustando mucho, es un tema. Además se metieron al mercado, a un mercado muy típico, y bailaron y hicieron bailar a la gente, participaron pues con la gente, ¿no? Claro que sí. De hecho, por aquí Abraham les va a dar una información muy importante que de hecho es esa fusión tan interesante que viene en este nuevo álbum. Bueno, en este segundo disco, la iniciativa de Héctor nos va a hacer llevar un sonido fresco, pero bueno, conservando todo el sabor que nos caracteriza a los colombianos, y que bueno, que a México ha recibido la música con mucho cariño, la música colombiana. La fusión fue de cumbia urbana, ¿no? Que es la cumbia tradicional, pero fusionada con toda esta música joven que viene sonando ahora, que igual tenemos dignos representantes del reggaetón, y toda esta música urbana que abarca mucho género. Le salió una pincelada, pero detalladamente muy cuidadosa, y quedó algo bien sabroso, un sonido fresco, distinto, y yo creo que el propósito es que la gente, cuando escuche el sonido, diga, ese es cumbia urbana, como buscar identidad. Entonces, estamos felices, la gente ha gustado el sencillo anterior que fue Bella, y ahora con este guarapera que la estamos botando en un rol y seguimos trabajando. Y yo creo que te voy a hacer bien honesto, les voy a hacer bien honesto. Hacía falta un tema así de cumbia urbana, En el primer disco, muy padre, pero muy romano. Muy romano. Exactamente. Como que derramaban miel. Y aquí ya nos pusieron un poquito más huyanielos. Así es, ahorita lo que buscamos es abarcar desde los más chiquiticos hasta los más grandes, para que siempre que un viaje de nadie estén en todos los eventos, ¿sí? Desde fiestas de niños, puede ser, hasta los adultos, para todo, para toda ocasión. En despedidas de solteras, en divorcios también. Te acertan también. ¿Y qué otros temas vienen? ¿Así también vienen otros temas parecidos? De hecho, vienen unos... Bueno, en el CD promocional, que aquí traemos, vienen dos covers, que es guarapera y que es tonta, y vienen dos inéditos que es Bella, que fue el primer sencillo de esta segunda producción, y Mentimos. Mentimos también viene con una onda urbana, pero es un poquitico más tirando hasta pop. Y eso, de hecho, es también muy bailable. Vienen unos también increíbles que no se lo van a poder perder. De verdad que apenas salga a la venta, tienen que ir corriendo por su disco. Van a tener, van a ser cuatro cortes musicales, entre covers y entre inéditos, y va a estar, se los garantizo, precioso para el fin de año. Va a poner a bailar todo el mundo. Perfecto. Pues hay que estar bien pendientes, entonces, de esta nueva producción de Cumbia de Davides, que ya tenemos aquí, precisamente, y que ellos ya mostraron, y que ustedes pueden ver también aquí en Gado Universal, y por supuesto en todas las estaciones de radio del estado de Veracruz, porque ya tienen presencia en todo Veracruz indiscutiblemente. Están hoy por hoy en una gran parte de la República Mexicana, y de verdad, yo les agradezco, a nombre de nuestros amigos Siris, que se tomen ese tiempo para abrir también a los medios modestos, a los medios que quizás tengan toda la buena intención, y que no tengan toda la infraestructura de una radio comercial, o de una televisora comercial. ...como tú, que hacen que esa entrevista llegue a la gente de una manera muy positiva. Y mira que va a llegar esta entrevista, de verdad, mi querida Musi, de verdad que va a llegar en grande, porque precisamente este escenario es grande, sí. De verdad, muchas gracias. Ya estamos listos, este, de, pues sí, porque aquí ustedes me dicen cómo está la jugada, por la que se presenta. Mándala. La mandamos, pues. ¿Qué le parece si ustedes la mandan, no? A ver un Guarapera. Claro que sí, bueno. Esto es con muchísimo cariño de parte de Cumbia Benavides, esto que dice... ¡Guarapera!